Música Para la gente que le gustan los sones En la banda Chilagachamba De Don Sandro se le cruza un paré Y este es el Enaujou Urocavara Música 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 Y arriba guerreros chingados Eso, eso, eso Zapatéle Zapatéle bonito Música 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 A los favorales A los amigos jinetes Música 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 ¡Ahí vamos! ¡Uyuyuy! ¡Esto, eso! ¡Ve, ve! ¡Va el padrino Pedro Segura! ¡Ale, vamos y sol! ¡Ale, vamos y sol! ¡Ale, vamos y sol! ¡Eso, eso! ¡Arriba, Guiscuzzi! ¡Seguro! ¡Ve! ¡Ale, va el padrino Manuel! ¡Y los dos! ¡Ale, amigos del DJ! ¡Hola, chilandros! ¡Eso, eso! ¡Y hace cansado! ¡Con ese tema nos pasamos a retirar! ¡Muchísimas gracias gente bonita! ¡Gracias!